También para ti Para ti también princesa Estás ahí amigo Todos los niños También para ti amigas Todos los pequeños gigantes Cabellos de payasos Tú y yo tenemos la bienedad Nos sigamos siendo niños Ese niño que está dentro Nunca hay que dejarlo Aquí hay otros dos Por razón hay mucha luz En este recinto Esta canción no para todos ellos Empiezan a salir Haciendo árboles que crecen Con raíces no de gozas No para ellos Mucho amor Con mucho cariño Para que sus sueños Sus sueños se logren Y que logren ser más que nosotros Y que logren Operar lo que nosotros No hemos podido Porque ellos Ahora están aquí ¡Mágrados! ¡Mágrados! Haciendo que laただ de su ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Cuando sacamos esta canción había una crítica hacia toda una línea de reporteros que en el momento en el que estábamos con su chico de los colegas, había mucha manipulación en sus sentidos en la prensa. Obviamente había reporteros grandes, reporteros realmente profesionales, dedicados a su carrera. Pero en realidad era todo medio. Bueno, hicimos esta canción. Ahora lo que está pasando es que hay grandes reporteros, muy profesional, que ha dado su vida para que nosotros estemos enterados de lo que está pasando en nuestro país. Y acaban siendo atacados, insultados, oprimidos. Lo más triste es que la parte del Estado sí está siendo terrorista. Sí hay libertad de expresión, pero está siendo completamente atacada, oprimida y es un desgusto. Vamos a dar un saludo muy grande a gente como Carmen Aristegui, que ha hecho un trabajo grande a los años. Ahora ya hay otras mujeres muy valiosas, también están haciendo un trabajo espectacular por ellos, por ellas. Están haciendo un trabajo real de investigación y de verdad no les dedicamos esta canción. Pero de alguna manera les mandamos un abrazo. Y a México. Yaw, el hombre. Y pierde la razón. Y a México. Y a México. 悟ad. Y todos ustedes. Y a México. Y a México. Juan. 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 ¿En el país. Juan. Juan. Gracias por ver el video 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!